El Colegio Abadía también ha inaugurado el curso 2016-2017 con total normalidad. Alumnado, madres y padres han recibido el nuevo año escolar en el patio del centro con ilusión y novedades. Entre ellas la creación de una nueva unidad de primero de primaria que pasa de línea 2 a línea 3, lo que ha obligado a construir un nuevo departamento. Según palabras del director del centro, Gonzalo Sánchez, otra novedad a nivel general es la implantación del idioma francés como segunda lengua extranjera en los cursos de tercero y quinto y cinco docentes nuevos que se incorporan al equipo educativo. Novedades, tenemos compañeros nuevos, cinco compañeras nuevas que vienen a disfrutar este año con nosotros, con todas las actividades que podamos ir organizando. Y bueno, también tenemos una línea nueva en primero que se ha tenido que ubicar en la biblioteca puesto que no había más sitios y en la delegación no nos han dado una solución muy acertada. Y en fin, bueno, eso en cuanto al número de alumnos tenemos un incremento por esta nueva línea, ¿verdad? Como proyectos de centro a corto plazo, Sánchez apuntó que el pasado año las actividades giraron alrededor del Quijote y para el curso que viene se baraja la posibilidad de dedicar un ciclo de actividades culturales acerca de la figura del escritor y novelista galés Rojal Dahl, autor de Charlie y la fábrica de chocolate o Matilda, entre otras obras. En el acto de inauguración, el director del centro dio la bienvenida a los alumnos y también participaron Javier Milena, presidente de Lampa del Colegio, y la alcaldesa de Albolote, Conchi Ramírez, que desearon lo mejor para el curso que comienza y animaron a los padres a que se hagan socios de Lampa del centro para sacar adelante nuevos proyectos y dar paso a una nueva directiva. El Colegio Abadía cuenta con alrededor de 400 alumnos y una treintena de profesores.